Escala para cuarto de baño para pisar Nuline NYS BB0718 MNYBK, mini, negro. 12.2 pulgadas de largo x 6.3 x 0.8 pulgadas, ideal para viajar. Tecnología de sensación, no más escala de toque para encender. Pasa y obtén lecturas instantáneas. Capacidad. 400 libras, 396.8 libras. Medida en incrementos de 0.2 libras. Peso ligero, diseño ultrafino, mini, portátil. Interruptor de unidad en la parte trasera, kilogramo, LB, Street. Este es el último diseño de Nuline NYS BB0718 MNYBK, de la báscula de baño de viaje Super Mini. Cuenta con un peso super ligero y una huella más pequeña. Peso 1.25 libras y 5.5 pulgadas de largo x 8.5 pulgadas de ancho x 0.5 pulgadas de alto. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Bonita báscula. Justo lo que estaba buscando. Es compacto y fácil de usar. Puedo ver que si te pones de pie sobre él con zapatos, es un poco más difícil no balancearte para mantener el equilibrio, ya que el pie de un adulto es más largo que el ancho de la báscula.